hola hola chicas cómo están bien hasta el canal hoy les traigo un maquillaje delicado y romántico bueno espero que les guste no sé ustedes para qué ocasión utilizarían pero bueno vamos a estar utilizando mi corrector ustedes saben que yo utilizo mucho los correctores de libre este de aquí es en el tono late y lo voy a estar aplicando solamente con una brocha sintética luego con los dedos nada más lo voy a difuminar no necesariamente tienes que aplicar bastante producto así que recuérdalo eso nada más y bueno voy a estar utilizando la paleta de costal essence y voy a estar aplicando colores nude esta paleta me gusta porque la veo un poco más así como romántica y me gusta voy a estar tomando este nude que es oscuro vamos a estar aplicando con una brocha que sea grande para difuminar y lo vamos a estar aplicando en el párpado no importa si mancha la parte del párpado móvil no sé no te preocupes vamos a difuminarlo lo más que podamos para que no se vea tan marcado y y Luego de la misma paleta voy a estar aplicando otro que es un poquito más claro. Este lo vamos a tomar para la parte de arriba para poder difuminarlo un poquito más. Ok, a mí me gustaron muchos estos colores y este es un look uno de mis favoritos y me ha gustado bastante. Y bueno, ustedes saben que yo trato de mejorar cada día, así que bueno. Vamos a estar difuminando lo más que podamos estas dos sombras. Para el párpado móvil, la parte de abajo, puedes aplicar un poquito de una sombra satinada. Por ejemplo, yo estoy tomando una que es como un tono rosita, algo así. Pero yo no quiero que se note mucho, así que para esto yo luego después lo difumine un poquito más para que no se vea tan exagerada. Bueno, el delineado que escogí hoy fue uno que sea chiquito y delicado. Ya que ustedes muchas se me asustan con mis super delineados tipo espada samurai, así que vamos a hacer esta vez un delineado más simple. Bueno, luego vamos a estar pasando máscara. Voy a estar pasando esta de Maybelline que me gusta, tiene doble cepillito. Y bueno, me está gustando. Lo está haciendo un buen trabajo hasta ahora. Voy a estar aplicando estas pestañas de Melia Lashes que se llaman Farao. Bueno, antes de aplicarlas voy a estar aplicando las mismas sombras que hemos aplicado arriba. Pero ya depende de ti cómo las quieras aplicar. Si las quieres aplicar un poquito más fuertes o un poquito más bajas o lo que tú quieras. Ahora vamos a estar aplicando lo que es las pestañas postizas. Estas pestañas me incomodaron un poquito porque la tirita es un poco más dura, así se siente tiesa. Pero ya depende, ya después lo voy a estar dando más así como que a moldarlo un poquito más lo que es a mi párpado. En el lagrimal puedes elegir el color que a ti más te guste. Puedes elegir uno que sea doradito, uno medio blanco. Depende de lo que a ti te guste. Luego vamos a pasar máscaras en las pestañas chiquitas. En la línea del agua decidí no poner nada para que el maquillaje se vea más sencillo y no se vea tan marcado. El iluminador que estoy utilizando, y ignoren el chismoso que está platicando atrás, que es mi esposo. Voy a estar aplicándole un poquito de iluminador en la parte del pecho para resaltar un poco los huesitos. Bueno, no sé, es que es hacerlo. Bueno, el labial que estoy utilizando es de Light Splash y se llama Veinette. Ahí les voy a estar dejando el nombre porque, por si acaso, no me entiendan mi inglés. Así que, bueno, eso sería todo, chicas. El labial de ustedes lo pueden cambiar. Ustedes ya saben que pueden reemplazar con el labial que más les guste. Y este es el outfit que hice para este maquillaje. Espero que les haya gustado, chicas. Esta ropa está súper económica, que yo me la compré. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de darle un dedito arriba si te gustó este maquillaje. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, chicas. Bye, bye.